Y bien, estamos ahora con Lucero Villagarcía, ella es catadora, especialista en pisco, catedrática en universidades sobre este tema. Vamos a hablar del pisco porque es el día del pisco sour, me parece que mañana es el día del pisco sour. Lucero, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme y por darle un espacio al pisco. No, por supuesto, pero no deberíamos mezclar, creo, el pisco con el pisco sour, ¿no? El pisco es más que el pisco sour. Exactamente, y muchas gracias por decir algo que yo siempre digo, el pisco es mucho más que un pisco sour. Sin embargo, ni restar la importancia, ¿no? El pisco sour es un cóctel maravilloso, vamos a celebrar su día, un cóctel elegante, pero definitivamente el pisco es mucho más que un pisco sour. Es un destilado sumamente versátil, sumamente sofisticado, fino, delicioso, ¿no? Y tenemos ocho uvas pizqueras. Y yo siempre digo que la magia del pisco está en que cada una de las uvas pizqueras tiene sus propias características y su propia tipicidad. Es como en el caso del vino, ¿no? Donde tú tienes un vino de Chardonnay que es totalmente diferente a un vino de Malbec. Igual pasa con el pisco. Tú tienes quebranta, mollar, negra criolla, uvina, Italia, torontel, moscatel y albilla. Y cada uva tiene sus propias características. Algunas son aromáticas y otras son no aromáticas, ¿no es cierto? Exactamente. La quebranta, por ejemplo, es no aromática. Claro. Dentro de las no aromáticas, ¿no? Entre comillas, porque en realidad todas tienen aromas, que es lo primero que yo hago cuando te doy una copa de pisco y yo te voy a decir a qué huele. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una quebranta, lo que vas a tener en nariz son aromas a plátano, a manzana, pecanas, pasas. Una delicia. Si tienes una torontel que está ya dentro de las aromáticas, lo que tú vas a tener son flores, cítricos. Huele más. Tienen aromas más intensos. Más intensos. Entonces, las no aromáticas, entre comillas lo digo porque en realidad todas huelen, quebranta, negra criolla, mollar y uvina. Y bueno, ¿y los tipos de pisco? Porque hay el pisco puro, el pisco acholado, el pisco... Exactamente, el gusto verde. Mira, el pisco puro es el pisco que está elaborado con una sola uva. Tenemos ocho uvas pisqueras, por lo tanto, ocho piscos puros. Ya. Luego tenemos los acholados. Pero el quebranta suele ser el más importante. Es el más importante. Porque hay más pisco puro. Definitivamente, la uva reina es la uva quebranta. Eso es indiscutible. Luego tenemos el acholado, que es la mezcla de dos uvas o más. Como en el caso de los vinos, los blend. Ya. ¿Sí? Y el mosto verde es un pisco que se hace con un mosto que no culminó la fermentación. Ah, ya. Entonces, por eso es que se requiere casi el doble de uvas que en el puro y en el acholado. Ya. Y es el que se sugiere más para tomar puro. O sea, que hay esos tres tipos de pisco. Los tres tipos de pisco. De acuerdo. Y los tres maravillosos, realmente. Y siempre digo que el pisco es un destilado muy versátil, porque justamente como tiene con uvas distintas y cada una tiene aromas y sabores diferentes, nos permite crear una infinidad de coctelería. Entonces, una fruta puede ir mejor, por decirte, con torontel. Otra fruta mucho mejor con negra criolla. ¿No? Eso pasa para la creación de cócteles. Claro. Y además, podemos maridar con pisco, que es una delicia. Entonces, tú puedes, por decir, ¿no? Para mí el pisco es perfecto para maridar con postres. Entonces, puede estar perfectamente en la mesa. Tú vas a comer la entrada con un vino, el plato de fondo con un vino y el postre sí o sí con pisco. Buenas, buenas. Claro. E igualmente depende del postre para saber qué pisco vas a elegir, porque cada pisco tiene una característica diferente. Entonces, por ejemplo, si te gusta la torta de chocolate, pisco puro de quebranta. Si te gusta el pay de limón o un postre cítrico, un vitalia, porque tiene características más cítricas. Si quieres algo de maracuyá, un torontel. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que difundir. ¿En qué se diferencia el pisco peruano del aguardiente chileno? Rápidamente, porque tenemos poco tiempo. Sí. En primer lugar, nosotros tenemos la suerte de tener las uvas no aromáticas, como quebranta, mollar, negra criolla y ovina, que tienen más características, ¿no? Que nos permitan justamente hacer estos acholados también maravillosos, ¿sí? Luego, ellos hidratan el destilado que ellos tienen, ¿no es cierto? O sea, le agregan agua. Es decir, sacan un alcohol de mayor... Exactamente. De mayor grado. Y lo rebajan con agua. Y lo rebajan con agua. No, pues... Y además, lo ponen en barrica, ¿verdad? Entonces, por eso es que el destilado chileno tiene color. Mientras que tú en un pisco, lo que tú tienes es un destilado absolutamente incoloro, transparente y brillante. Bueno, de hecho, el pisco peruano ahora super... exportamos más pisco que Chile. Sí. Antes era el revés, ¿no? Claro. No solamente eso, sino que hemos crecido tremendamente en la exportación. No, en el 2002 exportábamos casi 80 mil dólares. En el 2011 hemos cerrado con más de 3 millones y medio. 3 millones y medio. Y yo, más que ese tema, a mí lo que me preocupa en el tema del pisco es la calidad. Ajá. Ahí sí tenemos un punto que mejorar. Ya. ¿No? Si bien el pisco, cuando está bien elaborado, es un destilado maravilloso e incomparable, ¿no? También cuando no está bien elaborado, lamentablemente, tenemos lo que se llaman los malos piscos. ¿Hay muchos malos piscos? Hay malos piscos. Entonces, eso sí hay que mejorar. Realmente hay que mejorar. Pero vamos a dar la impresión de que los piscos ahora son mucho mejores que antes. En general, mucho mejor. La calidad ha subido, pero todavía siguen habiendo piscos malos, lamentablemente. ¿De qué depende que un pisco sea...? De la elaboración. De la elaboración. Del cuidado que le ponga el productor al momento de elaborar el pisco. Entonces, más, yo no me preocupo por el tema de Chile, sinceramente. Yo no miro para nada a Chile. No, pero hay países, por ejemplo, que reconozcan solamente al pisco chileno como pisco, y no al peruano. Yo diría que nosotros tenemos que concentrar nuestras energías en mejorar la calidad del pisco. Ajá. De acuerdo. Tenemos todo para hacer un pisco maravilloso. Y conocerlo más. Nos falta conocer el pisco, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, que uno pudiera preguntarle a cualquier peruano cuáles son las uvas pisqueras, y que cualquier peruano te pudiera contestar. A ver, repítelo, por favor. Y no es así, claro. Negra, criolla, quebranta, mollar, uvina, Italia, dorontel, moscatel y albilla. Y todas maravillosas. Esas últimas cuatro son las aromáticas. Son las aromáticas. Las cuatro primeras son las no aromáticas. Así que al que le gustan los piscos y los sabores y las sensaciones más intensas, pues que se vaya por una aromática. Son encantadoras. Así como Lucero Villagarcía. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Muy interesante realmente. Gracias. Creo que has contribuido a que la gente conozca mejor nuestro pisco. Muchas gracias. De nada. Vamos a una pausa y regresamos.